Todo esto había comenzado el jueves y tuvo hoy su punto final. Imagen de Fede Molinari que ganó en anillas con 15 puntos, seguido por Nicolás Córdoba con 14.2 y Mauro Martínez con 13.5. Todas estas imágenes que pudiste ver y compartir en la pantalla de Deporte B. 220 gimnastas de diferentes clubes de la Argentina participaron a lo largo, como decíamos, de estos tres días del torneo nacional de clubes de todos los niveles, A, B, C y D, y categorías y dos selectivos de mayores. La especialidad de esta Román de Federico Molinari, que recordemos que había llegado a la final en los últimos Juegos Olímpicos. Exactamente, se metió entre los ocho, después quedó octavo, pero tuvo una actuación destacadísima. Vamos a la barra fija y a ver a Nicolás Córdoba, que con 14.6 fue el mejor. Segundo quedó Osvaldo Martínez con 13.9. Y tercero, Sebastián Melchiori con 13.8. Ya lo vamos a ver a Melchiori, que recibió un reconocimiento por su trayectoria previo a su retiro de la competencia. Impecables los movimientos de Nico Córdoba. Queda claro que esta es la especialidad de este gimnasta. Una muy buena concurrencia a lo largo de los tres días. Un torneo muy importante para nuestro país, que otorga puntos y proyección a nivel mundial, pero además que da reconocimiento y prestigio puertas adentro. Ahí veíamos la gran actuación de Nicolás Córdoba, muy prolijo también en su salida. Y ahora completamos las imágenes de lo más importante que ocurrió en el Club San Jorge con las paralelas. Allí en donde Fede Molinari hizo 14.25, Nicolás Braco hizo 12.6 y Franco Gutiérrez 12.4 para completar los tres lugares del podio. Bueno, si logro recuperarme bien del bíceps, tenía el objetivo a principio de año de estar en la final de anillas en el mundial y tratar de conseguir una medalla en el Panamericano. Y como equipo trataríamos de lograr la plaza para Toronto con equipo completo, que sería estar entre los ocho mejores países en este Panamericano. Así que vamos con todo con eso. Y como veíamos, luego de escuchar a Fede Molinari, como contábamos... Me ha ido muy bien. Quise seguir un poco más para ayudar a los chicos. Acá hay un grupo humano, la verdad que muy bueno, entrenadores, gimnastas, compañeros. Y quise dar un poco más para que el año que viene cinco de ellos estén en los Juegos Panamericanos. Voy a dejar todo para eso. Y gracias a todos los entrenadores. No les tengo palabras. Muchas gracias.